Hola amigos, hoy les traigo el resumen narrado del capítulo 89 de Extatlón Estados Unidos que vimos este domingo 9 de agosto, el duelo de eliminación, la salida de una mujer azul. En esta ocasión el equipo azul perdió la permanencia, por lo que debían enviar a dos chicas, Mariaqueta Rodríguez y Verónica Velasco. Mariaqueta, a pesar de las recomendaciones médicas, decidió competir contra Verónica y el primer punto fue para Verónica. Hay que recordar que Mariaqueta tiene una medalla de salvoconducto dominical. Incluso se le había recomendado a Mariaqueta que participara solamente en la puntería, pero ella decidió hacer todo el circuito. El segundo punto lo ha marcado Verónica Velasco. Y Mariaqueta da lo mejor de sí, porque pasa el circuito muy rápido, incluso más rápido que Verónica, pero en el momento de la puntería no se le da el tiro. El tercer punto también es para Verónica, así que ella da el marcador 3 a 0 en el momento. Frederic le pregunta a Mariaqueta si desea utilizar su medalla de salvoconducto dominical, a lo que ella responde que sí, que efectivamente la va a usar, quedando el marcador nuevamente 2 a 0. Sin embargo, vuelve a ganar Verónica Velasco. Aquí la situación se complica bastante para Mariaqueta. Hay que tener en cuenta de que en esta ocasión el programa solo duró una hora. Sin embargo, en la siguiente ronda, Mariaqueta continúa dando lo mejor de sí. No se quiere dar por vencida y llega de primera al tiro, pero aún así la victoria fue para Verónica, dando el marcador 4 a 0, por lo que Mariaqueta debe despedirse del Hexatlón Estados Unidos. Todo su equipo se reúne para acompañar a Mariaqueta en esta difícil situación. La vemos muy agotada, mirando el suelo, lo que nos da a pensar de que podría estar en ese momento mareada. Pero hasta ahí termina el programa. No se mostró la despedida de esta chica que ha estado en el programa desde el principio de esta cuarta temporada. Es algo extraño. Queríamos ver un poco más las palabras emotivas de ella, su equipo, un abrazo, un beso, todo lo que se hace, especialmente cuando se despide uno de esos participantes. Y más aún, una chica de estas que ha sido legendaria. A pesar de haber tenido bajo rendimiento, digamos, en la puntería y en muchos circuitos del pasado, ella siempre apoyaba a su equipo con una sonrisa, daba lo mejor de sí y lamentablemente en la última semana se lesionó la rodilla, por lo que no pudo competir más. Tal vez no fue una ficha clave para el equipo de los azules en cuanto a resistencia y puntería en las pruebas, pero siempre fue un apoyo moral para todos y en especial el alma de la fiesta cuando ganaban premios especiales. Por lo que la ausencia de Mariahqueta Rodríguez en Hexatrón, Estados Unidos, dejará un hueco en la historia que muchos recordarán con melancolía o con desconsuelo. De allí vemos que continúan demostrando el avance del día de mañana en el que se competirá por el tablero del dinero. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Con esto se ha confirmado lo que veníamos diciendo desde hace muchos días de la eliminación de Mariahqueta Rodríguez y ahora este es su emotivo final. Les deseo un feliz día para todos. Gracias.